Muy buenas jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el tema? Aquí estoy en ARS, me tenéis hoy en ARLinus, Genome, como veis en el fondo de pantalla, bueno, que tú podéis decir, bueno, pues tienes el fondo de ARP, pero puede ser otra distor, evidentemente. Bueno, aquí os pongo el NeoFitch, que esto no engaña. Como veis aquí, ARLinus con mi equipo Lenovo viejito, en mi Lenovo H520S con el Carnet 5.814. Y bueno, pues estaba yo por aquí, por cierto, no sé si me he presentado, se me olvidan las cosas. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y Yoyo Fernández en YouTube. Que estaba yo por aquí y digo, bueno, como estoy usando el tema, estoy usando Genome, Genome338, que se ha actualizado hace un par de días o tres aquí en ARS, como veis aquí. Lo estoy usando como nunca lo había usado en ARS, fuera de Ubuntu. Estoy usando, si veis, tengo el DAS lateral, bueno, tengo el DAS a modo que ocupa toda la pantalla, arriba y abajo, y esas pequeñas marquillas verdes que marcan las aplicaciones que están abiertas. Y bueno, digo, voy a hacer una cosita rápida para explicarle a esta gente que es algo que ellos saben ya, pero bueno, ellos y ellas saben, pero también hay que decirlo, ¿no? Así hago otro vídeo para quien no lo sepa, ¿no? Y ya sabéis que yo soy Nusmin, pero hace poco puse en mi viejo PCL nuevo, puse ARS, ¿no? A través de Anarquí. Así que con vuestro permiso, dejadme que beba agua. Que ayer estuve grabando con mi compañero José Escolar, mi compañero José Modernos, y con el amigo Carlos Vites, que es un uruguayo, uruguayo que vive aquí en Cataluña, en Barcelona, creo, por ahí, arriba y abajo, no sé exactamente, estuve hablando, grabando con ellos, yo fui de invitado al podcast de José Escolar, y durante la charla que duró una hora y pico me bebí una botella enterita de agua, un litro y medio. Y hoy he estado grabando para un chico argentino, Linusero, que tiene un canal de YouTube, no voy a decir nombre ni tal y cual para no hacer spoiler, cuando ya él me pase el vídeo, bueno, un chico que me ha hecho una entrevista, y cuando él me pase el vídeo, pues yo lo dejaré por mis redes sociales, ¿no? En Twitter, en el canal Telegram, en mi blog, etc., ¿no? Pues mayormente para darle, para que vayáis a verlo, evidentemente a mí ya me tenéis visto, pero para que vayáis a darle visita si queréis, suscribiros a su canal, y para que vaya creciendo poquito a poquito, ¿no? Pues como hemos ido creciendo todos los que nos dejamos a subir vídeos en YouTube, y bueno, ya cuando él me pase el enlace, y cuando él ya suba el vídeo a su canal, ya lo dejaré yo por todos mis sitios, que yo en eso soy un experto en hacer spam. Así que venga, con vuestro permiso. Es que hago así porque se me meten los palos del bigote dentro de la boca, no por otra cosa. Madre mía, que aquí todavía hace calor en Andalucía, ¿eh? Andalucía, ¿cuándo será el mío? Bueno, aquí tengo mi AR, fantástica. Arch Linux, y bueno, ¿cómo tengo aquí Genome? ¿Veis? Lo he enseñado antes del terminal, pero aquí también lo tenéis. Vamos a donde vamos, a cerca de. Genome, 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 3.38.1, y bueno, pues mi equipito viejo, con una Intel HD Graphics 2500 HD, que es más vieja de la que un Intel i5 3330, de la tercera generación supongo yo, esto ya viejito, viejito, viejito. Pues bueno, ¿cómo tengo yo mi Genome puesto aquí en AR? Bueno, si veis, pues tengo, no tengo muchas cosas, también es cierto. Yo antiguamente, antaño usaba del orden de 8, 9, 10 extensiones, hasta 11, 12. Ya me he calmado bastante en ese sentido. Y bueno, pues os voy a enseñar las que uso. Bueno, tengo la disposición típica, actividades aquí, actividades, ¿no veis? El calendario, la fecha y todo el tema este. Y aquí, pues el de este, de este, que le das arriba al de este y se sale el de ese. Configuración y apagar y todas las cosas modernas. Y es que no sé cómo se llama, no sé cómo se llama. ¿Para qué os voy a engañar? Y bueno, pues el escritorio. Y ya está, no veis aquí otra cosa. Aquí lo importante es el tema este, ¿no? Lo importante es el tema este. El retoques, la aplicación Genome Tweak se llama, ¿no? ¿Ok? Bueno, retoques. Esto, aunque pone aquí animación, es suspender la tapa del portátil. Esto no, un portátil, un PC de escritorio. ¿Qué tal? Venga, ok. Pues ya está. Apariencia. Bueno, aquí el tema ARK Dark. Se encuentra el tema ARK, se encuentra en repositorios de ARK. Es indispensable cualquier genomero que se precie o cualquier otro entorno GTK como Genome, Cinnamon, Mate, XFC, debe usar el tema ARK, que lleva muchos años con nosotros. Es una auténtica maravilla. En ARK lo tenéis disponible. ¿Dónde está aquí el software de...? No está aquí, ¿no? ¿Dónde he puesto yo el Pamac? Aquí. Pues no está. Yo lo había agregado a favoritos. Vamos a ver. Software. Añadir y quitar software. Ahora, porque se me ha quitado de los favoritos. Venga, clic derecho, añadir a los favoritos. Ok, venga. Pues simplemente buscáis aquí ARK. Es muy conocido. Creo que se llama ARK GTK o no sé qué. ARK GTK TM. Aquí está. ARK-GTK-TM. Y ese es muy conocido, ¿no? Está en los repositorios oficiales, como estáis viendo aquí. Lo pone aquí, repositorios oficiales. El tema para... El tema GTK, 3GTK, 2GTK para Genome. Ese es el tema que estoy usando. Tema que estoy usando de aplicaciones. Luego el cursor Aguaita, el normal. Iconos Papyrus. Tengo muchos más porque probé a poner los Yaru que están en... Luego os enseñaré donde he pillado todo. He instalado todo el hardware de Yaru de Ubuntu. Al final solamente estoy usando una cosa. No uso más que eso. Porque los iconos Yaru no me han gustado. No me han gustado aquí. Y bueno, pues los papyrus también los tenéis aquí. ¿Por qué si yo he agregado favoritos eso? ¿Por qué no se ha ido a favoritos? El centro de software me ha desaparecido. Aquí está pasando algo. ¿Qué está pasando? ¿Qué no nos engañan? ¿Por qué nos engañan? Yo no le he agregado antes a favoritos. ¿Añadir a favoritos? ¿Qué no se queda? Es un fallo aquí, ¿eh? Dejadme matar hasta 38, seguramente. Bueno, vamos a buscar los papyrus. Pepeano. Papyrus. Papyrus. Papyrus y con teme. Papyrus-y con guión teme. ¿Ok? ¿Veis? Sudo pacman guión s o menos s, como dicen algunos, la s mayúscula, o desde aquí, desde pamac, o desde la terminal sudo pacman espacio guión s papyrus y con teme. Vamos a dejarlo aquí minimizado y ya está. Y bueno, pues, luego, en el tema de Genome Cell, veis aquí, que os decía antes que había puesto todo lo de Yaru, que me volví loco poniendo tema de Yaru, y me ha puesto todas las variantes de Yaru, del tema oficial de Untoo. Yaru, 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 Mate, Dark, Grey, no sé qué, no sé cuánto. Estoy usando ahora mismo el Yaru Green, Dark, verde tirando para oscurillo, que es el tema, es este, ¿no? Cuando picamos aquí, ¿veis? Verde. Y se ve esto, ese tema a marrón con adelante, a marrón así en la mejilla, ¿no? Porque el tema oficial de Aguaita se ve muy feo, muy negro, muy feo. Y cuando picas aquí, por ejemplo, no me gusta cómo se ve el tema Aguaita, ni me gusta cómo se ve aquí arriba el panel superior, ¿no? Ni cómo deja el DAS, el Aguaita, ahora vamos a verlo, ya que estamos aquí, ya está. Yaru Green, Dark, o si luego me acuerdo cuál es, cuál es, el predeterminado, bueno, predeterminado, fijaros lo que dejan, ¿no? Se ve muy negro, no se ve mal, no se ve mal, pero no se le da ese... Vamos a poner el Yaru otra vez, si me acuerdo cuál tenía, no me acuerdo ya, el Green, Dark, ¿ok? ¿Ves que ha cambiado los puntitos del DAS aquí a verde nuevamente, ¿no? Porque esa mejilla verde, pues me gusta a mí por ahí que esté. ¿Qué más? El sonido, defecto, el ajuste y todo eso está por defecto, y nada más. ¿Qué más os quería enseñar? Barra superior, pues tengo configurado la esquina activa de la vista de actividades, ¿ok? En el reloj que me muestra el día de la semana y la fecha y el número de la semana. Y ya está. Barra y título de las ventanas, pues evidentemente maximizar y minimizar, que tenga los tres botones, tres, uno, dos y tres. Tres botones de las ventanas, yo lo tengo en el lado derecho, me gusta así en Genome, no me gusta en el lado izquierdo como Macos. En Linux me gusta en el lado derecho, en Macos en la izquierda, no. Aparte que en Macos no se puede cambiar, ¿no? Pero bueno, me gusta en la izquierda. Y extensiones, lo que quería decir antes. DAS22, que ahora vamos a ver la más en profundidad, que es la que hace toda la magia de aquí del DAS. Y bueno, pues el PAMAC Update Indicator, no la tengo activa, que es la que te indica si tienes actualizaciones, porque yo como lo hago manual, lo hago sudo Pac-Man, ese boom, boom, boom. No, no me hace falta. El Top Indicator App, que es para que me indique las aplicaciones no compatibles del icono que me aparezca aquí en el leche este, ¿cómo se llame? En la bandeja del sistema. No, miento, 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 miento. Esto es lo que usa Ubuntu, lo que usa Ubuntu, el Top Indicator App, es lo que usa Ubuntu, creo que es un 4DK Status Notifier, para cuando tú le picas a un icono de una aplicación que está abierta en segundo plano, tiene su icono aquí arriba, cuando tú le picas al icono que te abra un desplegable, como habéis que he abierto aquí, pausa grabación, cancel la grabación, guardar grabación, hide Windows o quit o salir del Simple Game Recorder. Y eso es lo que hace esta aplicación. Por ejemplo, Telegram, cuando tienes Telegram abierto, no lo voy a abrir ahora porque voy a ver, si no vais a ver todas mis conversaciones privadas, el grupo y todo eso, pero que cuando tienes Telegram abierto, en Ubuntu si le picáis al icono que está aquí, bueno, está cerrada, está en segundo plano, le picas al icono salir de Telegram, silenciar, no sé qué, no sé cuánto. Pues para eso es esta extensión, para eso lo puse para Telegram, porque en AR no me sale, como en Ubuntu en AR tengo que hacerle clic derecho al icono de Telegram para que me salga la opción salir. Clic derecho con el secundario del... Clic derecho con el ratón, ¿no? El secundario del ratón. Con el ratón, con el mouse. Leche esa de ping, ping, ching, ching, ching. Esas cositas. Y por eso lo puse. Luego está el Topic Confix, que es para que aparezcan esos iconos de aplicaciones más viejunas que no son compatibles con el área de notificaciones de Genome, que nunca en haya, pues para compatibilizar esas aplicaciones, esos iconos que salgan arriba. Topic Confix. Esto se lo vi al portal de Debian Hackers. Le tengo que agradecer a Debian Hackers. Y bueno, luego vamos a verlo. Y UserThemes, que es para poder usar temas distintos. Hace falta. Ojo, cuidado que yo... Ay, como estoy, madre mía, voy a ver agua. Que todas estas extensiones vienen en los repositorios. La mayoría vienen en los repositorios de AR. Yo desinstalo el de AR, este paquete. Yo, ¿eh? No quiere decir que lo hagáis vosotros. Yo. Que no me sell. Extensions. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Veis que no está instalado? Que pone instalar porque no está instalado, ¿no? Genome, es el Extensions. Este paquete te instala muchas extensiones. Muchas, muchas. No sé cuántas, muchas. Pero, ¿qué pasa? Que no se actualizan en repositorios al mismo tiempo que las extensiones de la web de Genome, es el Extensión. Entonces, yo lo que hago es que... Lo que hago es que eso, que... Madre mía, ¿cómo estoy? Voy a ver agua nuevamente. Porque me estoy... Permitidme, perdóname. He estado una hora con el chavalista argentino y he estado bien, pero ahora estoy... Ahora estoy, ya que no puedo grabar. Tenía que haber grabado mañana, ¿no? Bueno, vamos a tosar. Voy a bajar la ganancia del micro, no me escucha. Y me tapo la boca por educación. Venga. Esta es la ventaja de grabar con mesa de mezcla, que puede bajar... Puede bajar el... El búmetro, en mi caso, que estoy en la Yamaha pequeñita, en la G03. Bueno, yo desinstalo esto porque me instalan muchas que yo no quiero. Y este paquete lleva implícito muchas. Lo que hago es que los desinstalo, luego voy a la web dejándome el Extensions e instalo la que yo quiero. Aquí veis Yaru, pero esta porque la he instalado de Aure, ¿ok? Y aquí veis esto, el paquete Chrome Genome Cell, que hace falta para poder ser compatible tu genome con la web de Genome Cell Extensión. Muy bien, venga. Madre mía, que nada, que voy a tener que ser breve porque me estoy poniendo del top. Bueno, aquí entramos. Extensiones. Extensiones de Genome Cell. Las que yo tengo instaladas, como veis aquí, ¿no? El Dusto Dock. Desde aquí se pueden instalar también, se pueden configurar. Véis el botoncito. El Top Indicator App, que es el que hace, el que le da los submenús a los iconos de las aplicaciones, como bien podéis leer aquí, Topic on Fix. Para compatibilizar esos iconos de aplicaciones ya más antiguas que no son compatibles, y User Temps, ¿ok? Tengo una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Dusto Dock, Indicator App, Topic on Fix y User Temps. Bueno, ya que decía antes que el Fix, el Topic on, que se lo debo a Debian Hackers, vamos a ponerlo aquí a ver si lo encuentro para darle los créditos a ellos que se lo merecen, ¿ok? Debianhacker.net. No me acordaba exactamente si era .es, .com o .net. Aquí está, Topicons o recuperando la barra de estado genómetras. Veis aquí, bueno, Debian está más antigua, pero bueno, aquí comentan ellos que la solución ha pasado para instalar la extensión de genómetrópicos, aunque en mi caso ha sido Topic on Fix. Veis aquí, y yo gracias a Debian Hacker pues me vine y uso Topic on Fix. Os recomiendo, ¿ok? Así que para Debianhackers.net, para el amigo Davo, Davo que es el que ha publicado este, aquí lo tenéis, el amigo Davo, que es una auténtica leyenda, la auténtica leyenda en Debian, Debian Hacker, y antes su podcast también de Pánico en el Núcleo, creo que era, algo parecido. Perdón, ahora mismo no recuerdo. Cuatro extensiones simplemente tengo. Cuatro extensiones. Se puede manejar desde la web de genómetras en la extensión, de vez en cuando podéis bichear aquí y en extensiones ver las recientes. Aquí vi yo lo del Top Indicator, lo vi aquí, en la reciente. Aquí tenéis la reciente, pues vais viendo, no sé qué, esta misma que acaba de entrar, Desktop Explorer, no sé qué. Algunas no ponen captura de pantalla, entonces yo esas no me agrada mucho porque no la veo, ni ponen el enlace a Hidlab o a Hidlab donde está. Tampoco me, de esas no me suelo yo fiar. Aquí que tú me des un botoncito y no, dame un enlace a Hidlab o a Hidlab o donde tengas la extensión, pero así no, no te voy yo a instalar. Vamos a ver esta. Esta sí, si pone aquí, ¿ves? Una capturita de lo que sería, ¿no? Y ya vamos a entrar, por ejemplo, a esta, de Top Indicator App, que es la que, voy a atrasar otra vez, permitidme. Madre mía, qué ruina, qué ruina. Aquí veis, Top Indicator App. Le picamos y veis lo que yo, os decía, el Telegram. Tiene aquí la capturita él, me ha salvado, no tengo que enseñar el mío. Abrir Telegram, notificar o salir de Telegram, además está aquí escrito en español y el icono de Sting, ¿no? del TMS de juego. ¿Veis aquí? Pues esto es lo que hace esta extensión, ¿ok? Lo que hace Top Indicator App. Visto esto, estas cuatro extensiones, pues ya está, no uso más, ¿para qué más? ¿Para qué más? Yo ya con el tiempo me he ido pasivando. Y luego, si nos vamos a DAS.todoc, que es con la que, con la que he puesto así, el DAS que me ocupe todo en lo largo, en vertical, del monitor y luego que dale esa transparencia y luego pues los indicadores en color verde que como el color que tengo puesto de, el tema que he puesto, que tengo puesto de, 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 le damos aquí el botón 5 de herramientas de configuración de DAS.todoc, de la extensión DAS.todoc, ¿ok? Y aquí, bueno, pues lo tengo así, en posición de tamaño izquierda, ocultamiento automático inteligente, activado por defecto, ahí no he tocado, tal como viene, no he tocado, tamaño del DOC, 66%, no he tocado, está así, al ponerlo así, se ha puesto así, modo de panel, extender hasta los bordes de pantalla, aquí, marcado, porque si no, ¿veis? se queda pequeñito, se queda muy pequeñito, de hecho, porque está al 66%, ¿no? Pero si tú le, le marcas que quieras el modo de panel, extender hasta los bordes de pantalla, ya se pone grande. Si yo lo desmarco, entonces ya tendría yo que subirlo hasta aquí, ¿no? Que sería más o menos el tamaño normal, 90%. ¿Veis aquí una rayica? Aquí, ¿ok? Pues así como lo he usado toda mi vida fuera de Ubuntu, en ARG, en Targo, tal y cual, lo he usado así, que no ocupe toda la pantalla, los bordes. Pero ahora me ha dado por ponerlo toda la pantalla y lo bajo de aquí un poquito. Bueno, vamos a bajarlo como estaba antes. 69. Ah, ¿cómo estaba antes? 66, no me acuerdo. Bueno, Bueno, está muy grande, ¿no? 65. Y si lo bajo al 50, por ejemplo, ¿qué pasaría? Al 60. Se queda igual. No, no de eso. No noto diferencias si lo pones. Si lo pones a extender hasta los bordes, supongo yo que obedece al tamaño de los iconos. Tamaño máximo de los iconos, 48. Si lo bajo, claro, no bajan los iconos, pero la anchura se mantiene. Los iconos si pegan al 48. Tamaño fijo de los iconos, desplazarse para mostrar otros, eso no sé, eso no he probado nunca. No voy a engañar, no he probado nunca, así que lo voy a dejar desmarcar como viene por defecto. Bueno, esto ya habéis visto que lo marco, que me ocupe todo el panel hasta el borde de la pantalla. Aquí está un 60. Veo que no hay mucha diferencia en poner los 60 o poner los 80 o tal y cual. Vamos a dejarlo de 65 y ya está. Luego, lanzadores. En lanzadores, pues mostrar vista previa, rápido a las ventanas, por defecto. Mostrar aplicaciones favoritas viene por defecto y no tocado. Aislar los espacios de trabajo y aislar los monitores no tocado, viene de marcado por defecto. Mostrar el icono de aplicaciones no tocado, viene de marcado por defecto. Animar, mostrar aplicaciones viene marcado por defecto, no he tocado. Mostrar el icono de papelera y mostrar los dispositivos montados viene por defecto marcado. En el caso de mi instalación con Anarchy, con Genome, cuando yo he instalado Ars a través de Anarchy, he elegido el editor de Genome y me lo ha dejado así. Entonces, esto viene por defecto en Dastodoc. No es decir que mi instalación de Anarchy pues ya me lo ha dejado así. Eso sí, no es una Ars de cero, es Anarchy, que es un instalador para tener Ars de manera cristiana. Comportamiento. Usar atajos de teclado no he tocado, viene por defecto así. Apariencia, aquí sí he tocado. Esto, utilizar el tema incorporado viene de marcado, lo he dejado por defecto de marcado. Encoger el tablero viene de marcado, lo he dejado por defecto de marcado. Personalizar los controles de ventanas, aquí sí he tocado. He puesto rayas, ok, si ponemos por ejemplo puntos, ves cómo cambia, pero yo creo que las rayicas quedan mucho mejor cuadrados, pequeños cuadraditos, no quedan malos cuadrados, pero las rayicas quedan bien, quedan bien. aquí veis también aquí veis también una ruedita en lo del lado de rayas que podemos elegir activar elementos retro, lo dejo en rayas y segmentado, no sé, oh, hostia, segmentado es una raya muy larga, madre mía, piezo raya, ¿no? No, vamos a dejarlo en rayas y ya está. En personalizar la opacidad lo he puesto en dinámico, que dinámico es que es la transparencia, me parece, creo recordar, en fijo, ves que está ya más oscurillo, no es, siempre he terminado, no, dinámico es la opacidad, y aquí dentro de la ruedita lo he dejado opacidad máxima 80, opacidad mínima 20, opa, opa, yo voy a ancorra, pachacochino, pachacochina, 80 máxima y 20 mínima, ¿ok? Así lo he dejado, dinámico y 80 y 20, 80 máxima y 20 mínima, y la opacidad aquí abajo, opa, 80%, ¿ok? 80% y lo que hemos visto antes, forzar esquina recta, no, porque se quedaría, además, ya no tiene esquina porque ya está todo lo largo de la pantalla en vertical, eso sería para cuando no está todo lo largo y ya está, acerca de, es simplemente, se actualizó ahora poco porque el DASHTODOC hasta hace unos días no era compatible con Genome 3.381, se actualizó ahora poco porque Genome, cuando se actualiza, rompe muchas extensiones y hasta que la gente de, hasta la, hasta que la gente de Genome 3.381 no se, no van tal y cual, Pues, además, si entramos aquí a DASHTODOC, vamos a ver, por ejemplo, vamos a entrar a otra, esta, UserThemes, que es indispensable para usar temas distintos, pues, bueno, aquí tenemos del octubre, dice que en Fedora 33, erró, en Fedora, estamos en ARS, estamos en Fedora, en solo Fedora, bueno, aquí veis que, si entramos a su, a su GitLab, vemos que, que se actualizó ahora poco, para, para eso, ¿no? para darle soporte a, 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 a Genome 3.38, ¿ok? venga, pues, nada más, que simplemente esto, que, Genome se actualiza, pero, las extensiones van por un lado, hasta por otro, y, como no usé de repositorios, ya está perdido, y no, como yo no he llegado a usar de repositorios, estas versiones, pues, no sé si hubieran roto con Genome 3.38, aquí en ARS, así que, nada más, así, en DAST.DOG, en cuanto al DAST lateral, lo uso así, como habéis visto, lo más importante, y lo demás, pues, ya Genome, nada más, Genome, 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 ya te encontrarás en la calle, uso ya ahí, como, como helper, como outhelper, ah, y Yaru, que se me olvida, bueno, antes de, antes de, de cerrar, bueno, DAST.DOG, como enseñé antes a la web, Top Indicator App, Topic Confix, User Temps, ya no uso más extensiones, para nada, ninguna más, tecla de ratón, así, por defecto todo, tipografía, cuando será mía, por defecto, aquí, porque pone ninguna, que se llama así la tipografía, o que no tiene ninguna, no tengo ni idea, lo acabo de ver ahora mismo, ninguna, se llamará así, esto como me lo ha dejado Anarchy, no lo voy a cambiar, vaya que se rompa, algo, déjalo ahí, esto lo he dejado por defecto, y área de trabajo dejado por defecto, nada, 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 ahora, para el tema este de, la apariencia, para el tema de, los iconos, que tengo aquí los, 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 Yaru, y para el tema de la cell, que tengo, toda la variante, habida de Yaru, de, de Genome, instale lo siguiente, abrimos aquí, abrimos aquí, abrimos a Ur, a Ur, punto, art, linux, punto, rg, ponemos aquí, Yaru, 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 yo tengo instalado, concretamente, creo recordar, creo recordar, además, podemos hacerlo, aquí, en, en PAMAC, vamos a poner aquí, Yaru, Yaru, tengo instalado, concretamente, Yaru Colors, GTK TM, que se instala como dependencia, Yaru Genome Cell TM, para el tema este, ok, Yaru GTK TM, y Yaru Icon TM, repetimos, venga, de abajo para arriba, Yaru Icon TM, el tema de conos de Ubuntu, Yaru, ya sabéis que vuelvo a repetir, que es el tema oficial de, junto de los últimos, Yaru Icon TM, Yaru GTK TM, Yaru Genome Cell TM, Yaru Colors, GTK TM, que se instala, HIT, que se instala como dependencia, lo tenéis aquí, todos, ¿veis? GTK TM, Yaru GTK TM, pues, ya sabéis como, como, como se instala esto, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, Yaru GTK TM, simplemente, una terminal, si tenéis Yai, como helper, ok, simplemente, es, de la siguiente manera, primero, que todo, vamos a ver aquí, Yai, yo uso Yai, S, y, pegamos, ok, si ya, intro, y vamos siguiendo, una serie de instrucciones, vamos, interactuando con, con, con Yai, que no queremos interactuar, con Yai, y nosotros hemos revisado, el paquete aquí, que dice, veamos el paquete, bail, que esto es todo correcto, no hay nada maléfico aquí, ¿no? Si entendéis esto, esto está todo correcto, ¿no? si ya tenemos esa confianza, le decimos simplemente, guión, guión, no, confirm, le das a intro, y ya no, no te dice, ¿qué hará esto? si, una opción, la otra, la otra, no sé qué, la otra, no sé cuánto, se tira cinco minutos hablando con Yai, para instalar el tema GTK, yo hago esto, el no confirm, y ya está, simplemente me salto, esas preguntas y respuestas, aquí si quiero compilar aquí, compilar allí, sombra aquí, sombra allí, maquillate, maquillate, un espejo de cristal, y mírate, y nada más, pues ya habéis visto todo lo que tengo yo, se encuentran aquí en, en Yaru, en Yaru, perdón, en Aour, y podéis bichear dentro de cada eso, pues, no sé, color GTK, Teme, hit, pues veis el, el, el paquete, gebuil, o podéis bajaros el paquete, y compilarlo a mano, sin Yai, como queráis, eso ya cada uno a su gusto, a su gusto, y ya está, yo los tengo todos por aquí, los Yaru, color GTK, genomes, salteme, gtkteme, y simplemente uso el, el genomesal, el genomesalteme, los otros, el iconos y el, el GTK, no me ha gustado, como se ve en Arch, no me ha gustado como se ve en Arch, ¿no? ya que estamos aquí, vamos a probar como se ve en Arch, el GTK, Vamos a abrir Nautilus, o Archivos, que se llama ahora, no vaya a ser que te quiera, bueno, vamos a ver, aplicaciones, Art Dark, vamos a poner el Yaru, ¿cuál ponemos? ¿cuál tiene Ubuntu? Ponemos un Yaru Dark, y qué feo, ¿habéis visto qué feo se ve ahora de ventana? En Arch no se ve bien, en Ubuntu se ve bien, no, Yaru, vamos a poner otro, Deep Blue, no, hostia, quita, quita, esto viene 95, el pink, el rosa, oh, qué bonito, para Hannah Montana, bueno, que, no sé ahora mismo cuál es el que usa, el que usa Ubuntu, pero bueno, no obstante, yo he visto que no me gusta ninguno, y entonces por eso pongo, aquí tengo también el Adasta, vamos a poner el Adasta, el Nosco, el Nosco no se ve malamente, ¿verdad? No se ve malamente, inclusive se podía quedar, pero es que no sé, falta esa transparencia que te da ARK, vamos a ponerlo en ARK, DARK, ¿veis? Esa transparencia que te da ARK, ¿veis el piquito de los triángulos del logo? Esa transparencia no te la da ningún otro TM, no, me quedo con ARK de toda la vida, y no desinstalo Yaru por flojo, porque soy bastante flojo, ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces, soy flojo para todo menos para decirlo, así que lo voy a dejar por ahí, cuando me canse lo quito Yaru, y ya está, dejo simplemente el de, lo que pasa es que si quitas uno, a lo mejor se lleva como dependencia a otro, ojo, cuidado, ojo, cuidado, o simplemente no instalar Yaru, quitarlos todos, y ya está, pero es que no, entré a Genome Lock, o como se llama ahora, y no me convenció ninguno, de lo que vi por ahí, entonces digo, voy por Yaru, a ver qué pasa, nada más, así tengo mi ARK, mi ARK con Genome 3.38.38.1, lo tengo con el DAS lateral, que ocupa toda la pantalla, porque en Ubuntu está así, me siento bien, me siento cómodo, y nada más, y así está, ¿dónde está el terminal? aquí está el terminal, leñe, que, uy, que el, cuando está la, la se hace así para acá, se ve monamente, esta es la ZSH, no, no es la BAS, yo es que siempre he usado BAS, y aquí me encuentro muy raro en ZSH, pero bueno, que así uso yo el tema este, de Genome 3.38 en ARK, así que venga, espero que haya servido para algo, no sé cuánto tiempo llevo, 20, 32 minutos, madre mía, cuando será mía, pero bueno, aquí con otro vídeo, muchas gracias por haber estado ahí, otro, otro día más, sin verte, como cantaba, otro día más, sin verte, bueno, que nos vemos en otro vídeo, dale a like si te ha gustado, suscríbete al canal, manda este vídeo para todos los jandameros que vean, evidentemente, no solo manda uno de plasma, te va a decir, y todas esas cosas bonitas que se dicen, y ya os avisaré cuando el chaval argentino publique el vídeo, ya os avisaré para que vayáis y me veáis, allí también con él, y de paso le dais visitas a su canal, os suscribís, etcétera, 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 venga, nos vemos, chao.